Vamos cantando, bailando así, por los caminos del gran Inca Paso a pasito, tu sur y su, cusu y cusilla, la pancha y tu Reyeipis, faltan chu, horipis, puyupis Carguamayo, orgullosa con tu fiesta 30 de agosto, patrimonio cultural de la nación Orgullosa hoy me encuentro, de mi tierra Carguamayo Su fiesta 30 de agosto, la patrona Santa Rosa Fiesta grande e incomparable, en el centro de nuestra patria Recordando al encanado, de grandeza y de riqueza Apus, ballas, mayordomos, Atahualpa y las orquestas Declarada con justicia, patrimonio cultural nuestro Con cariño, para los Apus, los mayordomos, el Inca, Atahualpa, las payas, los chutos, los españoles y el autisdanza Orgullosa hoy me encuentro, de mi tierra Carguamayo Su fiesta 30 de agosto, la patrona Santa Rosa Fiesta grande e incomparable, en el centro de nuestra patria Recordando al encanado, de grandeza y de riqueza Apus, ballas, mayordomos, Atahualpa y las orquestas Declarada con justicia, patrimonio cultural nuestro Mi saludo al señor Rafael Anderson González Mureta Alcalde del distrito de Carguamayo Y a sus señores regidores Causachú Perú querido Causachú, mi carguamayo Nuestra linda Santa Rosa La patrona milagrosa Causachú Perú querido Causachú, mi carguamayo Cusachú, maimayo Nuestra linda Santa Rosa La patrona milabrosa Cusachú Perú querido Cusachú Perú, maimayo Cusachú Perú querido 1500 de ellas Frgefegoyer Gracias por ver el video.